¿Habéis visto la película de cómo se llama? ¿Del gusano? No, el cien pies humano, ¿sabes? Me he visto las tres. Menuda locura, tío. Dios. Vale, bajemos. Enemigos. 19 del 03, o sea, de marzo de 1991. A veces sueño de noche. En mis sueños, el viento baila con olor a flores y me acaricia la cara. El sol de la tarde pinta las nubes detrás de las montañas en tono sepia y violeta. Mi corazón se llena de alegría. Hay una puerta, pero déjame ver, porque por aquí hay un pasillo un poco raro. Más luego aparte un camino. No, este simplemente es un camino que, vale, conecta. Vale, pues pasillo o puerta a puerta, por ejemplo. Puerta abierta. ¿Atajo? Estación de bombeo es un atajo. ¡Hostias! No me lo esperaba aquí. Se escuchaba más lejos, tío. Mamá de pequeño me decía. Métete con gente de tu tamaño, hijo puta. Corre, corre. Era broma. ¡Cabronazo! Como no quiero morir. Vamos a hacer un analgésico de esos. Vale. Hay cosas al fondo, pero... Primero investigamos esa parte. ¿Es una puerta? Ok. O sea, que no podemos desde aquí. O sí, 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 sí. Sí que se puede. Ah, no, no. No se puede. Ya me pasó esto en Resident Evil 7 al final, que te lo empiezan a comentar todo de golpe en documentos y historias y demás. Y en fotos. Y no me gusta mucho este tipo de final. Donde, pues bueno, te dan pocas pistas sobre... Sobre el juego en sí, más luego al final, pues bueno, te lo sueltan todo. Pues está, coño. Que sobre la marcha vayas haciendo... Pues pequeñas... Hostias. Teorías. No por nada, sino porque llegas al final, venga todo de golpe y pues, bueno. Hazte una idea. Tienes poco tiempo. Vale, dos, ocho, cuatro, tres, seis, pero esto dice así. Seis de enero de 1994. El abuelo Noah vino a mi prisión con un revólver en la mano. Cuando me volví hacia él, dio un paso atrás, pero se mantuvo apuntando con el arma. ¿Estás viva? Dijo sorprendido. Después de todos estos años, ¿estás viva? Me quedé atónito. Fue él, realmente él. El hombre que me había encarcelado y me había dejado olvidada todos estos años. Quería arrojarme sobre él, pero él me apuntaba con el arma y yo sabía, mejor que nadie, la terrible condición física en la que me había puesto mi encarcelamiento. Esto es un acontecimiento muy afortunado. Una señal de Dios. Continuó. Finalmente, tendré a las gemelas Wilbur juntas. Una vez que Ana llegue, finalmente abriré la bóveda y tendré acceso al templo. Solo un poco más, hija mía, solo un poco más. Una vez que Ana llegue... Es Ana. ¿Y si la protagonista, Caroline Walker, que lo pone justo aquí arriba, se cayó, perdió la memoria, fue a un orfanato? Y le pusieron otro nombre porque no sabían cómo se llamaba, o fue adoptada y demás. Y te llaman para tú volver. Y Ana tiene la misma edad que tú. Eres su hermana. Su hermana jamela. Hay dos como tú y por eso tienes que venir aquí. ¡Pum! Después de eso, se fue caminando sin mirar atrás. Lo seguía hasta la salida, pero, tal como imaginaba, le había cerrado con llave. Le había cerrado con llave. Esto es lo último que escribiré. He estado prisionera aquí todos estos años, pero si cree que tiene control sobre mi destino, se equivoca. Para abrir la entrada al del templo, necesita un par de gemelas que se ofrezcan a los escáneres de retina. Nos necesita a nosotras dos. A Emma y a mí. No usaré mis ojos. Lo detendré. ¿Se sacó los ojos? La situación está al rojo vivo. Tengo que hacer esto. Emma, si alguna vez lees esto, haz todo lo que puedas para sobrevivir. Vive una vida normal, olvídate de mí. Y, si ves a mi padre, no le digas que estuve encerrada aquí todos estos años. Lo que me voy a hacer a mí misma, no quiero que me vea así. Que esta sea mi última decisión. La decisión final que tomé por mí misma. Dos, ocho, cuatro, tres, seis. Ahí hay aquí de todo, tío. Parece que está rota. No puedo moverla. Vale, aquí falta algo, ¿eh? Aquí falta algo. Vale. Hay que guardar. Tenemos seis, hostia. Estamos acumulando buena cantidad, ¿eh? Coño, el micrófono de streaming. Ya no hace resumen ese, ¿os dais cuenta? De lo ocurrido. Partida guardada. Nos hemos metido por la puerta, ¿no? Vale, pues queda simplemente el espejo. Pum. Pum. Y, por cierto, una cosa. ¿Qué dice este cartel? No somos... Eres tú. Eres tú, Emma. Eres tú. Habitación de Caroline. O sea, nuestra, ¿no? Vale, vale. Falta un dial. Aquí tenemos un documento. Mi diario. Ocurrió de nuevo anoche. Tuve esa pesadilla. Esa en la que caigo al vacío. Aprieto los ojos con fuerza y un frío helador me golpea la espalda. Cuando finalmente abro los ojos, veo agua sucia fluyendo por canales de piedra y tuberías que conducen a interminables túneles con techos abovedados. Veo sombrías, siluetas humanas y cabezas deformes proyectadas sobre paredes mohosas. Un hombre con un traje radioactivo me agarra del brazo y, con un rugido gutural, grita, que comienza el ritual. Me despierto empapada en un sudor fétido. Quito las sábanas de mi cuerpo y pongo los pies en el suelo solo para descubrir que también está mojado. Enciendo la lámpara para encontrar una habitación que no es la mía. Las paredes sucias y la ventana que da a la calle ahora es la boca del túnel oscuro donde fluyen las aguas residuales. Me levanto entumecida. Una corriente de aire frío pútrido me golpea. Y cuando miro mi reflejo en el espejo, me veo a mí misma pero vestida con harapos. Con mi cabello sucio y enmarañado. Confundida y asustada. ¿Soy yo? O eso parece. Pero hay algo en sus ojos que no reconozco. La persona del otro lado del espejo extiende los brazos y me agarra del cuello. ¿Nos abandonaste aquí? Me despierto de nuevo en mi habitación. La luz de los faroles entra por la ventana, resaltando las siluetas de las hojas de las plantas. Me quito lentamente las manos del cuello y la televisión se enciende. Me pellizco para asegurarme de que esta vez estoy despierta. El dial gira a la derecha y a veces a la izquierda. La televisión muestra imágenes aparentemente aleatorias, pero siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Falta el dial, tío. Es mi armario. No me apetece cambiarme ahora mismo. Espera, ¿y esto? No, no, no. Esto no es nada. No puedo irme hasta conocer más detalles sobre las niñas de la foto. Espérate, entonces hay que prenderla esta, ¿no? Mal rollo, tío. No puedo cambiar. ¿Pero qué te falta aquí? No. Yo que sé, por probarlo puedo probar todo, ¿sabes? Recursos mechero, ni de coña. La palanca revienta la tele. Lo típico. ¿Qué pasa cuando no funciona el mando? Unos golpecitos y ya estás arreglado. La típica, ¿no? No, pero no. ¿Pero entonces? ¿Cómo no esté por aquí? ¿Dónde coña está? No lo sé. Ah, bueno, espérate. A ver. Afuera hace un día brillante. Tengo muchas ganas de romper este gran espejo detrás de mí y escapar por esta ventana, pero no puedo. Hay algo que simplemente no me deja. El espejo, ¿no? No, no, esto es vuelta atrás. ¿Qué coña? Pero tampoco puedes salir. Tienes que conocer más. Más. A veces a la izquierda, a veces a la derecha. Espérate. ¿Habrá algo secreto por aquí? Pásale un paño a la tele, loco. No, no, no. Sin el dial. ¿Pero qué dial, loco? Examinar. ¿Puedes quitar de aquí algo y utilizarlo rollo... ¿Makiver? No, no. Ni flipando. No lo sé. Sin el dial. ¿Y qué puedes poner a forma de dial? No. Una ruedecita, sí, sí. Pero, ¿dónde? ¿Y si está en el cuarto de las niñas? Pero no tengo para abrir aquello. Y, buah, suerte en la vida para volver hasta ahí, ¿sabes? Estamos locos. Ah, sobre las niñas de la foto, ¿eh? Más detalles. Bro. Rotar. Interactuar. Y fuego. No sé. ¿Qué? Una vieja televisión de tubo. ¿Dónde puede estar esto? Estoy tocando por todas partes, pero... Tienes que hacer lo de la tele. No puedo irme hasta conocer más detalles sobre las niñas de la foto. No. ¿Sos loco, tío? Ya estoy mirando la foto. Más detalles. A través de la tele ves los detalles. A no ser... Dumi. ¿Dumi? Vale, esto es lo nuestro. Muestra imágenes aparentemente aleatorias. El dial gira a la derecha y a veces a la izquierda. Pero no te hice nada más. No tenemos el dial, ¿eh? Oh, fuck. Al igual es una tontería como lo de la estatua. Es lo que tengo miedo, tío. De otra vez pegarme pateadas hasta... Hasta Pekín. ¿Y qué haya que hacer por aquí una tontería? Y no la estoy viendo. O como lo que pasó antes. De hecho, no estoy ni seguro de... No estoy ni seguro de lo que pasó. ¿Qué... qué... qué hago? Examinar, yo qué sé. Examina. No, no. No, no. Es que te falta un dial. Te falta un dial. Por mucho que busquemos, te falta el dial. Es una pieza. Vamos a registrar por aquí un poquito. Alguien vivía aquí. Aquí puede estar. En la caja, huevón. Parece que está roto. No puedo moverlo. No encaja. Aquí falta también algo. No se abre. Encaja algo la palanca. Por ejemplo. No encaja tampoco el mechero. Tampoco. La palanca que usamos al principio del todo del juego. ¿Qué coño? ¿La has tirado o qué? No encaja. No encaja. Combinar con el martillo. No. Puedes utilizar... No sé. La parte de arriba del candado. Como llave. Creo que aquí está el dial de la televisión. Te cuestionéis. ¿Cómo coño abrimos esto? No puedo moverla. Parece que está rota. ¿Entonces? No encaja. Ah, también puedes utilizar cosas arriba, huevón. No. ¿Sabes qué pasa? Aquí hay algo más, sí. ¿Cómo llegamos a aquella zona? Eh, what is this? Mira, escopeta. ¿Cómo podemos alcanzar eso? Por aquí, ¿no? Por aquí. Giramos. Ah, y es esta parte, huevón. Oh. De locos, sí. Y este es el último, ¿no? Grabados de una niña pequeña. Tintados en sangre. Falta el uno. Falta el uno. Vale, nos dejábamos esta parte. Ahora todo tiene sentido. Ahí hay algo. What? Vale. Ahora puedes bajar. Algo por rapiñar por aquí. Un poquito de munizasado. Viejo dial de televisión. Toc, toc. Podría colocar algo frente al escáner. Tu cabeza. Tu cabeza, ¿no? No, aquí no podemos aquí que volver después. O eso creo. Hacen falta dos personas. Y, de hecho, esta parte de aquí es para apoyar la frente. Esto es como cuando vas a que te hagan un escáner para el tema... Para verte el cráneo o la dentadura o lo que sea. Vale, pues lo tenemos. Vale. Ahí hemos estado, ¿no? Sí, ahí sí. Es que, a ver, estos malditos pasillos, tíos, están oscuras. No veo una mierda. Normal que me haya hecho el lío. Pasa, ¿no? Luego me doy latigazos como castigo hacia el abuelo este y ya está. Todos están felices. Venga, a ver. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? Ah, que es un puzle. Estupendo. Dice, a veces a la derecha. ¿Qué hago? ¿Le doy una vuelta completa? Y ahora a la izquierda. Paga esta mierda. ¿No? ¿Nada? 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 Aquí es lo único que te dicen. El dial gira a la derecha. Y a veces a la izquierda. Pero siempre es lo mismo. Aparentemente aleatorias. ¿No puedes coger esto otra vez? ¿Pero yo sacarlo? ¿Qué pasa si le das así vueltas aquí? Si yo se está enrollando esto. No. A veces a la derecha. Y a veces a la izquierda. Pero es lo mismo. Espérate. ¿No? Vale. Espérate. Voy a probar a tocar la puerta. Dejando cada una de esas puestas. De esas imágenes. Está paranoia, tío. ¿Qué pasa si le das así vueltas? ¿Qué pasa si le das así vueltas? El ying y el yang. Ahí se ve una puerta, pero... Hoy no. Espera. Abajo del todo no hay nada, ¿eh? Normalmente es... Estática, foto. Estática, foto. Estática, foto. Estática, foto. Pero abajo del todo no hay nada, porque... ¿Y si no es de esto? Parece que está rota. Ah... Emma, no. Es una alerta para Emma. Es puede ser... Tiene que ser el ying y el yang. Son dos hermanos. Uno diferente a la otra. No me apetece cambiarme ahora mismo. ¿Puedes ver la tele desde aquí? Diría que sí, pero... Oh... Es tan... Justo el... El ángulo. De hecho no hay tele ahí. ¿No puedes apuntar? No. Por ver si desde el otro lado, en el reflejo, se ve otra cosa, tío. Es que no me das pistas. ¿Qué hago? Apago... Justo la tele cuando... Si es un puzzle, no sé cómo va el rollo. A ver que me estoy volviendo loco, tío. Cinco, cuatro, uno. Cuatro. Es que no sé, no sé si... Que no sé ni lo que estoy pensando ahora mismo. Es lo mismo. Eh... Lo que no he hecho es... No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Shh. Déjame pensar. Al igual ves algo en la foto. En la tele. No. No. ¿Entonces? ¿Esto qué es? Esto es una puta mierda. Una flor. ¿Qué está fallando? Sí, 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 sí. Pero cuatro hojas del trébol. Tres ruedas del triciclo. Sí. Pero ¿qué hago con esos datos? ¿Qué hago con ellos? No he encontrado nada donde meterlos. La caja fuerte que hay afuera... No se puede abrir. Hasta ahí llegamos. Ocho patas de araña. Ocho patas de araña. Las tres ruedas del triciclo. Dos. Cuatro. Saltas de una a otra. Es como si fuese... Es como la... Cállate un rato. Es como la rueda de una caja fuerte que gira a su izquierda y derecha. ¿No? Básicamente. Y son números. O sea... Espérate, esto puede ser una fumada que te cagas. ¿Y si tienes que recordar dónde está cada cosa? Apagar la tele, girar el dial y solo encender haciendo la cuenta. Dos de yin yang. Uno de no sé qué. Cuatro de trébol. No lo sé. Espérate. ¿Cuántas posiciones tiene esto? Doce. Uno. Dos. Tres. Buah, son doce. Es como un reloj. Es como un maldito reloj. Y solo tiene... Es que creo que es eso. Arriba. Bajo. Las tres. Las nueve. Dos. Tres. Cinco. Vale. Digamos que es eso. Es lo único que se me viene a la cabeza. Vale. Aquí no hay nada. Araña. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho patas. Triciclo. Tres ruedas. Y estaría en el tres. Tres. Yin Yang. Dos. Y es el... Es el cinco. Nada, nada. Lo que sería ocho es trébol. Vale, cuatro. Y aquí que apunto. Un segundo. Cuatro, nueve, uno. Y si giras el dial, ¿cómo girarías lo de la caja fuerte? Vale, ¿y lo de la caja fuerte entonces qué era? Puf, a saber dónde está eso ahora, tío. Aquí no es, ¿no? No. Era... Puf. No. No, espera, ¿dónde estaba eso? Porque la contraseña corresponde. Sí, pero... Espérate. En el diario de Ana estaba aquello. Dumi. ¿Dumi? No. Dumi no es. María. William. Ana. Vale. Dos. Ocho. Tiene sentido porque esto no lo hemos utilizado básicamente. Dos ocho. Cuatro, cuatro, tres, seis. Apágalo. Vale. Pero claro. De dos... Tienes que pasar a ocho a la izquierda. De ocho tienes que pasar a cuatro a la derecha. Luego a tres, uno menos, y luego seis, ¿no? El dato es el seis. El trébol es cuatro. Esto es seis. Las imágenes son los números, sí. Vale. El seis es el dado. Jingyang es el dos. Trébol es el cuatro. Trébol es el cuatro. Araña es ocho. Lo que apuntamos antes. Y luego tres es el triciclo. Jingyang. Pero espérate, ¿y si lo tienes que hacer encendido? O sea, apagado. Voy a probar así. Vale, de aquí araña. No, pero esto estaría mal hecho. Espera, 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 espera. La araña está ahí. Vale, espérate. Jingyang. Uy. Jingyang. Aquí. Aquí. Aquí estaría la araña. El trébol. Está en el ocho. El triciclo está en... En el tres. Y por último el dado. Está en el diez, ¿no? Justo este no lo apunté al final. Se estaría aquí. Oh, fuck. No, está arriba. Más arriba es el once. Es ahí. Sí, hasta el primer número. Y luego a la izquierda. Sí, sí, sí. Sí, tenía dudas de si hacerlo así o al revés. Vale, entonces es hasta el seis. ¿Qué? ¿Qué? Es hasta aquí. Araña. Al revés. Araña. Tréboles cuatro. Derecha otra vez. Triciclo es tres. Y por último... El dado. Un collar con diseño de sol. Emma. Ponemos. Creo que este es el colgante que está en la casa principal, tío. Hay que volver ahí. Con diseño de luna. La luna y el sol. Ana y Emma. ¿Podemos hacerlo desde aquí? No, tío. Tienes que pegarte tal pateada. Pues sí, era eso, tío. Yo es que... No me he acordado, afuera coñas, del código de que no lo habíamos utilizado. Y mira que lo conseguimos aquí. Claro, hemos recibido de repente, no sé, cinco o seis documentos, pues... ¿Es en serio que tienes que darte toda esta pateada hasta la habitación de los niños? Uf. Sí, bueno. Hay atajos, pero... No jodas. No, aquí no hay nada. Buah. Ahora, para volver... Nos costará un poquito. Grande, loco. Resolviendo puzzles juntos, tío. Como buenos hermanos sentados de pequeños delante del televisor. Hijo puta, ¿este...? Está aquí el huevón. Ahora vienes con Tormented Souls, pero ¿dónde estabas cuando yo tenía seis años y no podía pasarme el Resident Evil 1? ¿Dónde estabas? Me dejaste solo. Oficina. Ah, coño, sí, mira. Es verdad, habíamos desbloqueado este atajo, no me acordaba, ¿eh? Pues está más cerca de lo que yo pensaba. Yojito. Perdón. Perdón. Dejaste. Perdón.